muy buenos días amigos del mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo que hace alusión a la salida a la más reciente salida de android la versión 8 la versión oreo pues bien hoy les traigo el pixel launcher gracias a los amigos de xdh nos facilitaron el instalador de la pk de este de la última versión de este excelente launcher con el que podremos dar apariencia de android 8 a nuestro teléfono independiente independientemente de la versión que tengamos pues bien sabemos que muchos de los teléfonos que tenemos tal vez nunca tal vez no se van a actualizar a esta versión o si son recientes de pronto tarden algunos meses en llegarnos la actualización pues bien mientras tanto podremos ir disfrutando de la apariencia de android 8 en nuestro teléfono así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno lo primero que tenemos que hacer es entrar al menú de ajustes en la opción de seguridad vamos a entrar acá y buscamos la opción de orígenes desconocidos y la habilitamos si no se encuentra habilitada con esta opción nos aseguraremos de que podremos instalar cualquier aplica bien lo siguiente que debemos hacer es entrar al link de la página de los señores de xd a donde se encuentra el instalador bien lo único que hacemos es decirle show full post o que nos muestre todo el post y buscar este link el link de descarga que vemos acá en la descripción del vídeo les dejaré el link y una vez descargamos en la peca lo ejecutamos para poder hacer la instalación del mismo le vamos a dar instalar esperamos a que quede instalado ya quedó instalado acá simplemente debemos oprimir el botón de home para que nos muestre todos los launcher que tiene nuestro teléfono en este caso tengo dos vamos a seleccionar el pixel launcher y vamos a decirle que no lo muestre siempre y acá ya tenemos nuestro launcher instalado como vemos ya toma una apariencia de android o la última versión de android el menú es muy fluido como todo lo de android nativo minimalista y una función interesante que me parece es que si mantenemos oprimido el dedo en cada icono de las aplicaciones pues nos va a mostrar las diferentes funcionalidades de la misma como es el caso de youtube donde nos da la opción de ir a los suscriptores bien también nos dará la opción de ir al menú de ajustes donde podremos hacer desinstalaciones o de tener aplicaciones otro con otra cosa interesante en el caso del email es que nos permitirá redactar directamente sin tener que abrir la aplicación y seleccionar la opción de redactar bien entonces en cada aplicación nos va a mostrar pues las diferentes opciones que tiene cada aplicación cosa que nos va a mejorar los tiempos de ejecución de tareas bien acá como vemos en el menú de ajustes pues nos va a mostrar el acceso a widgets el acceso a las diferentes configuraciones acá en galería también me parece interesante que nos permite la creación directa de widgets esto nos ahorrará también mucho tiempo y en el caso del navegador que vamos a abrir a continuación también nos mostrará algunas de las opciones más utilizadas como es abrir una pestaña nueva o una pestaña incógnito bien bueno y creo que estas son las las funciones básicas de este launcher y para continuar nuestra personalización en el teléfono pues vamos a instalar el nougat wall appers el cual nos dará la apariencia en los fondos de pantalla para pues que se parezca mucho más a nuestro teléfono a un píxel de google bien con la versión de android o bien aquí simplemente seleccionamos el wall apper que nos que nos guste y en este caso voy a seleccionar este nos dará la opción de cómo lo queremos utilizar lo voy a utilizar como home screen o como como pantalla imagen de pantalla y ya nos quedará configurado y acá simplemente ya nos queda pues disfrutar de nuestro teléfono con apariencia de android o así es que bueno espero que lo instalen y me dejen sus opiniones y sus comentarios recuerden que en la descripción del vídeo les dejaré todos los links para que lo puedan instalar sin ningún problema así como el de los fondos de pantalla bien bueno eso es todo por hoy y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like ayúdame a compartir este vídeo suscríbete al canal y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial acá te dejo todas redes sociales nos vemos hasta la próxima chao y y y y y y